¡Qué divertido es el canal de Animatoys! ¡Ya! Pero yo prefiero Animadox. Esto sí que es para partirse de risa. Ya, ya, pero prefiero Animatoys. ¡Mi nivel de lujo! ¡Que no, que no! ¡Anima Dox! 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 Esto lo solucionaremos con el reto de las 200 piezas de colores Ya verás que divertido papi ¿Papi? ¿Papi? ¿Dónde se ha metido? ¡Qué divertido es hacer pasitas con estas piezas! Pues el reto consistirá en pasar de un lado a otro del pasillo Intentando no tirar ninguna pieza de color El que consiga tirar menos piezas, ganará la ronda Habrá 5 rondas, cada una de ellas más difícil que la anterior Quien gane más rondas, será el vencedor del reto ¿Preparado papi? ¡Preparadísimo! ¡Pues comenzamos! Hola chicos, yo soy Tasha y esto es... ¡Saludos! ¡Con cuidado Sergio! ¡Es más difícil de lo que parece! ¡Oh no! ¡Oye! ¡Esto está chupado! ¡Yi-ha! ¡Dígame! ¡Va, va, 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 esta la tengo que ganar ¡No! ¡Se me están cayendo muchas! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Hay más piezas! ¡Con cuidadito! ¡Chupado! ¡Dígame! ¡Esta vez lo haré bien! ¡Vamos! ¡Poco a poco! ¡A toda velocidad! ¡Toma yo! ¡Pasaré por el ladito! ¡Y ya está! ¡Venga! ¡Que ya he ganado una! ¡Lo puedo fallar! ¡Toma yo! ¡No me lo pienso! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Lo puedo colocar bien el pie con tantas piezas! ¡Este nivel es imposible! ¡Vamos! ¡No me lo he pegado! ¡Has salido ganadoras! ¡Sí! ¡Oli! Si has llegado hasta aquí, suscríbete Déjame un like, que me ayuda mucho Y sígueme en todas mis redes sociales ¡Gracias! ¡Pero ¿dónde está Sergio? ¡Papi! ¡Papi! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Arriba Ops! Dos cajas, unas reglas y un cortador Hacemos un rectángulo por aquí Y un círculo por acá Dentro habrá, una pelota, unas chuches de perro, un muñeco y... ¡Solo falto yo! ¡Y ya está! ¡Veamos cómo reacciona Dasha! ¡Dasha! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No se han dado cuenta! ¿Qué pasa? ¿Pero dónde está Sergio? ¡Mirad, mirad! ¡No sabe dónde estoy! ¡Un momento! ¡Esto venía de aquí! ¿Pero dónde se habrá metido? ¡Papi! ¡Papi! Corre aquí tampoco cuesta ¿Eh? ¿Y ese silbido? Ay, 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 esa caja no me gusta Vale, ahora le tiraré una chuche A ver qué hacen Uy, acaba de salir volando una cosa de esa caja A ver Es una chuche ¡Tú rico! ¿Eh? ¡Otra! Esta caja tiene algo muy extraño ¡Ah! ¿Qué ha sido esto? ¡Anda! ¡Aquí dentro hay alguien! ¡Caja misteriosa, porfi! ¡Tíreme otra chuche! ¡Anda, porfi, porfi, porfi! ¡Ya te la he tirado! ¡Anda! ¡Es verdad! ¡Otra! 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 ¡Papi! ¡Sé que eres tú! ¡Sal de ahí! ¡No soy tú, papi! ¡Aquí no me atreves! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Ahora estoy aquí! ¡Que es mi juguete, caja misteriosa! ¡Una pelota! ¿Pero será posible que me la ha colado debajo del mueble? ¡Lasa! ¡Lasa! ¡Hola, guapa! ¡Venga! ¡Sal! ¡Aquí estoy! ¡Bien! ¡Oh, papi! ¡Qué bien me lo he pasado! ¡No! ¡Oh! Gracias por ver el video